Los enamorados, querida Vilma, estamos cerrando el mes del amor y nosotros queríamos darles una sorpresa a toda esta gente que todavía confía en el amor de su vida, que todavía cree que existe el hilo rojo, el amor a primera vista. Tal vez en el set tenemos a alguien que cree en eso todavía, Omar, usted. ¿Por qué cree que se vino? Mira de rojo. Dame tu corazón, Chonita. Ya tiene, lo siento. Quizá la gente quiere saber de qué estamos hablando. Sí, seguramente, seguramente, sí. Sería bueno mostrarlo, se lo conocerán. Yo te quiero, tú me quieres. No seas pues a la paz. Hacer vida juntos en la ciudad es una pesadilla. Esa es la ciudad. Acompáñanos a vivir los conflictos que ambos deben pasar. Muy pronto, por mi ferias. Mira, creo que esa es una historia muy cotidiana que pasa en las, bueno, pues las personas o parejas que viven en el área rural, que quieren buscar una buena vida y buscar la felicidad en pareja, quieren salir del área rural para irse a la ciudad, pero nada es lo mismo, no es lo mismo. Es como que es lo mismo con problemas. Uno piensa, ¿no?, que el salir de las áreas rurales son como que voy a buscar toda la tranquilidad, pero no, no es así, ¿no? Entonces, siguen luchando por el amor, de la felicidad de ellos dos. Y es lo que quiere hacer Modesto, le cuento. Modesto está muy enamorado de inocencia, un difícil corazón para conquistar, además, por lo que está dispuesto a pasar todas las dificultades que la vida le presente para lograr su cometido. Hacer vida juntos en la ciudad se volvió una pesadilla, pero decidir retomar al lugar de origen es peor aún. Acompáñanos a vivir los conflictos que ambos deben pasar con la única finalidad de alcanzar la felicidad. Una producción nacional con el alma andina y con mucho corazón. Muy pronto por la señal de F10 Full HD. No se pierda. Va a estar... Además, las aventuras, ¿no? Fenomenal, sí. ¿Qué van a pasar? Las travesías, ¿qué será? ¿Qué van a estar pasando estas parejitas? Es la realidad nomás. Es la realidad nomás de los que piensan y en este caso imaginan de que la ciudad es una vida mejor tal vez, pero cuando palpa la realidad o cuando entra a la cancha es otra cosa. Dependiendo también cuál es la estrategia que cada uno lo toma. Hay que esperar a la modesto, ¿qué es lo que va a estar haciendo por conquistar ese amor, por buscar la felicidad, por llevar siempre en paz el amor de pareja? Bueno, muy pronto sabremos de qué se trata, ¿no? Muy pronto veremos cuáles serán las aventuras en la ciudad de Modesto e Inocencia. Ambos que son una pareja que están decidiendo aventurarse, valga la redundancia, a este mundo tan diferente que es el de la ciudad. Les traerá quizá más de un dolor de cabeza, será más difícil de lo que ellos pensaban, pero volver al campo no es una opción. Ellos están buscando la felicidad, haciendo muchas cosas para poder estar juntos finalmente y poder hacer florecer su amor. Si ustedes quieren saber cuáles van a ser las aventuras que nos van a traer todos los días, Modesto e Inocencia, no se pueden perder la señal de F10 Full HD. Vamos a ver una vez más este adelanto. Yo te quiero, tú me quieres, no seamos pues a la paz. Hacer vida juntos en la ciudad es una pesadilla. Esa es la ciudad. Acompáñanos a vivir los conflictos que ambos deben pasar. Muy pronto, por mi fríez. Yo te quiero, tú no me quieres, nos queremos. Y además hay que recalcar, ¿no? Y hay que rescatar que es una producción valiana. Es muy importante. Y se ven las imágenes que, bueno, pues, yo he tenido la oportunidad de estar en el campo y ya me imagino cómo va a ser esta historia. Yo vengo de un área rural, entonces también es como que tú buscas esa felicidad. Y, Modesto, te voy a estar dando porras. Además, identifica a uno. No es el que conoce, que ha estado en ciertas partes. Uno se identifica. Dice, ah, yo también pasé por ahí. Así es. Y también por esas ganas de luchar por el amor, ¿no? Ah, de hecho. ¿Quién no ha tenido un amor en su vida? Un amor que ha tenido que defender a capa y espada. Y, pues, de eso se trata. Dame tu corazón, Cholita. Así es. Creo que la Cholita, ella es el medio que la difícil, ¿no? Vamos a ver si es así o no. Porque creo que él trata de hacer muchas cosas. Pero que ella, como es del campo, no tiene muchas oportunidades. Pero veremos, veremos hasta dónde llega esta parejita buscando la felicidad. Exactamente, exactamente es lo que nosotros estamos adelantando a esta hora de la mañana por canal F10, Full HD. Usted va a poder ver qué es lo que pasa en esta, no sé, como miniserie, ¿no? Miniserie. Miniserie, miniserie. Dame tu corazón, Cholita. Títulas. Y, bueno, nosotros vamos a cambiar ahora de tema, querida Vilma, porque más adelante también vamos a estar hablando de esta miniserie.